Así es mi amor Así es mi muñequita Que abierto temprano Te adora en esta vida Porque se fue aquel labrón Que ya robó tu corazón No lo sabrás Tampoco yo Así se sufre en el amor Porque no hay explicación Cuando te llega Te cruzó el dolor No lo sabrás Tampoco yo Así se sufre en el amor Así es mi amor Así es mi muñequita Que tarde o temprano Te adora en esta vida Así es mi amor Así es mi muñequita Que tarde o temprano Te adora en esta vida Porque no sé Porque fui yo El de tus lágrimas La secó No lo sabrás Tampoco yo Así se sufre en el amor Así se fue Esa ilusión Y otro vendrá Con la misma canción No lo sabrás Tampoco yo Así se sufre en el amor Así es mi amor Así es mi muñequita Que tarde o temprano Se adora en esta vida Así es mi muñequita Que tarde o temprano Se adora en esta vida Y no se sufre en el amor Así es mi muñequita Ay nueve Ay nueve Y otro 것 encore Así es mi amor, así es mi muñequita Que tarde o temprano se llora en esta vida Así es mi amor, así es mi muñequita Que tarde o temprano se llora en esta vida Así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor, así es mi muñequita Así es mi amor 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 Así es mi amor